Bueno, ya hemos terminado, ya. Vámonos. Lleva las llaves. Se oscuro está este. Sí, sí, macho. Vaya mierda, esto digo, nos hemos pillado. A cero euros que te esperan. Ya, es lo que tiene. Cierra bien ahí. Llevas el wifi. Sí, sí. Y los condones. Se follamos ahora. Está difícil siendo un martes a las 3 de la mañana. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que la gente va a pensar que somos un poco hijos de puta, ¿no? Sí, la gente seguramente piensa que somos unos cabrones, pero bueno, hemos intentado dejar claro que nosotros ni somos racistas, ni somos de derechas, ni somos... Estamos interpretando y, en el fondo, tenemos una gran dosis de crítica social. Sí. Hostia. Ey, espérate, por aquí salimos al jardín, ¿no? Por esta veja, ¿no? Sí, sí. Está abierta, está abierta, pasa. Ay, qué bien se está, qué fresquito. Qué fresquito hace en la calle, madre mía, qué bueno el tiempo. Qué bien se está en vivo. Hostia, mira, 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 ¿qué es eso que hay en el césped? Usted es un niño, ¿no? Parece un niño, en estado de postrefacción. Vino con varias foscas. ¿No te recuerdas esto? ¿Al una canción que nos hemos dejado fuera? ¿Me recuerdas? Sobre una historia real. ¿Me recuerda al hijo de puta del Flint? ¿Al señor Josef? Sí, sí, que ha dejado morir un niño de lo suyo. ¿Que ha dejado un niño del jardín? Pues me parece que vamos a tener que volver al estudio. Venga, vamos, sí. Eran las cinco en punto, yo ya me iba a dormir. Y vi un bebé difunto pudriéndose en el césped de los fritz. Pues le llevé un chupete y le puse un pañal. Le traje unos juguetes, y aunque olía retrete, se le veía feliz, porque venía del zulo. Del zulo de los fritz, el zulo de los fritz, los niños se divierten más que en Disneyland París, en el zulo de los fritz. Era de piel morena y aroma tostador. Estaba muy quemado con esta sociedad de niños malcriados que levantan la boca a sus papás. Le gusta la fritanga y el sofrito al perejil, y lo que más le gusta es el zulo de los fritz, en el zulo de los fritz. Metiendo una placenta en un disfraz de arlequín, en el zulo de los fritz. Son varios sus hermanos, y él es el Benjamín, juega con los gusanos, a oler la carne cruda del jardín. Un buitre carroñero, se acercó a saludar, y le arrancó el cerebro, se ve que era su hora de cenar. ¡Qué pena de criatura, que pronto llegó el fin, su espíritu aún perdura! En el zulo de los fritz, en el zulo de los fritz, conservan su reliquia embalsamada con barbín. En el zulo de los fritz, en el zulo de los fritz, los niños tienen unas con colchones de fakir. En el zulo de los fritz, en el zulo de los fritz, los niños se divierten más que diste y lampariz. En el zulo de los fritz... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!